Tengo una propuesta para ti para este sábado y domingo 23 y 24 de marzo a las 20 horas de España. Voy a dar un curso gratuito abierto en directo para todos los seguidores de mi canal. Este sábado y domingo en mi canal YouTube voy a dar un curso de dos días de unas 4 o 5 horas en total titulado Cambia tu vida con la magia de Merlin, un curso que te enseñará a iniciarte en la magia, magia ritual y a entender la magia y cómo aplicarla para transformar tu vida. Este curso está basado en dos de mis libros, el libro secreto de Merlin y los más poderosos hechizos de Merlin. Ah, y además cuando termines el curso, si tú quieres puedes recibir un diploma en PDF el cual acreditará que has asistido al curso y para recibirlo gratis en PDF con tu nombre y apellidos tan solo tendrás que comprar tres de mis libros a elegir. Pues puede ser El regreso de Santo Gría, puede ser Los hechizos más poderosos de Merlin o puede ser El libro secreto de Merlin o puede ser Magia con las hadas. Puedes comprar tres de estos libros en digital o en papel, hacer un pantallazo y enviármelo a mi WhatsApp o a mi correo centrolajas internacional arroba gmail.com y además del pantallazo tienes que enviarme un resumen, una tesina de lo que has entendido que es este curso para ti. Una vez recibida la tesina y el pantallazo recibirás en breve en tu correo el PDF, el certificado, el diploma en PDF de haber asistido al curso. Así que este sábado no puedes faltar. Sábado y domingo mi canal YouTube Maestro Lajas Oficial, curso para aprender a trabajar con la magia de Merlin. Os espero a todos y a todas. Pasaré lista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.